A principios del mes de diciembre, Cotrasanjil llevó a cabo la puesta en funcionamiento de su nueva estación de servicio La Recta, escenario que brinda la venta de diversos combustibles a todo tipo de vehículos. Nosotros enfocamos mucho la prestación del servicio a los vehículos de carga pesada, también a todos los clientes que transitan por esta vía. Es un área bastante amplia, unas instalaciones nuevas, modernas, una marca también muy reconocida a nivel mundial como lo es Tetzaco, de la marca Chevron. Y pues esperamos de verdad con este inicio de operación, pues darle más alternativas a todos nuestros usuarios, que la gente conozca el producto y se enamore de esta estación de servicio. Este escenario contará para el 2023 con una tienda de venta de alimentos, un almacén de productos para los vehículos y un taller de montallantas. Esta estación de servicio arranca con dos surtidores, con ocho mangueras para prestar el servicio, con dos productos inicialmente vamos a tener ACPM, gasolina, a partir del mes de enero vamos a tener una ACPM de mayor calidad, que es una ACPM con tecrón, el cual pues garantiza que el producto que se vende en estas instalaciones pues es de un alto estándar de calidad y enfocado también pues a garantizar el cuidado de todos los vehículos de tipo diésel. Otra San Gil ya cuenta con cuatro estaciones de servicio, dos en San Gil, una en Barichara y esta última en la vía San Gil-Socorro.